Música Listo, ahora si que si chiquillos chiquillas comenzamos la clase del día de hoy del lenguaje Puntaje NEM, acá con los chiquillos de Puntaje Nacional y los chicos también de la Universidad Católica Silva Enríquez Chiquillos, espero que estén muy bien, que no hayan estado en la calle porque está la grande Al menos acá en Santiago, cierto tipo Puntaje Nacional les avisó ahí por el chat Que íbamos a comenzar un poquitito más tarde, cierto, debido al corte de lujo que ocurrió en la región metropolitana Está la grande afuera, está muy 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 complejo la situación así como para transitar Así que chiquillos, disculpando entonces los inconvenientes, cierto, que esto haya ocasionado Comenzamos la clase del día de hoy Sean todos ustedes muy bienvenidos, sobre todo, cierto, aquellos que ahí por ahí, no sé, alguien estaba Ah, Alan Rojas, estaba ya sacando pica porque ya había salido de clase, cierto Recordemos que Puntaje NEM es para los chicos que estaban o estaban en cuarto medio Porque ya está saliendo la mayoría Así que felicidades, espero que hayan terminado súper bien su proceso Nosotros acá en Puntaje Nacional seguimos con el programa, cierto, seguimos con los contenidos de cuarto medio En los que nos corresponde ver el día de hoy Es precisamente lo que aparece acá, cierto, como nombre de la clase La pragmática, una actividad humana que nos revela muchos elementos Sobre todo cuando no entendemos bien los contextos o las situaciones de las cosas que ocurren a veces a nuestro alrededor Entonces, como dice ahí, en la clase del día de hoy lo que vamos a revisar precisamente es el estudio de la pragmática ¿Qué es la pragmática? Básicamente los actos de habla Y en relación a eso vamos a hablar acerca de la comunicación, niveles de actos de habla Y también de aquellos actos de habla directos e indirectos ¿Por qué? Porque dijimos que habíamos estado revisando ciertos elementos relativos al discurso público Específicamente los elementos referidos al discurso político Entonces, la política, el discurso público, como es una manera, cierto, de representar un discurso Es una presentación de un texto en contexto La pragmática sin duda que nos ayuda a diferenciar y a entender y a analizar A comprender, a hacer muchísimas cosas en relación a los discursos que nos vayamos encontrando Entonces, vamos a partir la clase leyendo, cierto, este texto De hecho, me voy a desaparecer para que ustedes lo vean bien y vean también la imagen que aparece ahí Vamos a comenzar la clase con un mito muy antiguo Porque estamos hablando de un mito griego Que vendría siendo el mito de Pygmalion Pygmalion era un antiguo rey de la región de Chipre, cierto, una de las regiones conquistadas precisamente por el imperio griego Quien buscó durante muchísimo tiempo a una mujer perfecta a quien amar Pygmalion, cierto, se sentía muy solo Porque estaba buscando a aquella mujer que lo pudiera acompañar hasta el fin de sus días Sin embargo, se frustraba muy rápidamente debido precisamente a que no la encontraba Porque él buscaba a la mujer perfecta Debido a esto mismo, cierto, decidió precisamente no casarse Y se dedicó a la escultura para ir generando, cierto, un acompañamiento en su soledad Sin embargo, una de las estatuas de las que él creó En algún momento, cierto, le empezó a llamar la atención Y finalmente, esta estatua llamada Galatea Enamoró a este hombre, a este rey Pygmalion Una noche, por intervención de la reina Afrodita, cierto, de la diosa Afrodita, mejor dicho Diosa del amor Pygmalion soñó que Galatea, esta estatua de la que él se había enamorado, cobraba vida Al tocarla, le pareció que estaba tibia Y que el marfil del que estaba ella hecha estaba más blando Al ver esto, evidentemente el rey se asustó Ya, porque convengamos que si una estatua de repente cobra vida Nos llama bastante la atención Entonces, el rey Pygmalion, cierto, se asustó Pero, como él estaba enamoradísimo de esta Galatea La volvió a tocar Y al volver a tocarla, cierto, se da cuenta de que Las venas, o los lugares por donde debiesen haber venas En esta estatua, ellas tenían pulso Al despertar, Pygmalion, muy triste Porque se dio cuenta que lo que había ocurrido era un sueño Se encontró con Afrodita en el lugar de su sueño Y ella, como esta es la diosa del amor, cierto Conmovida por el deseo de este rey Convirtió a la estatua Galatea en humana Básicamente, entonces, el mito de Pygmalion Tiene que ver con nuestros propios deseos Con nuestras propias intenciones Este mismo mito de Pygmalion, cierto, que podemos ver ahí representado En la imagen de la derecha o izquierda No sé hacia qué lado se les ve a ustedes en las pantallas Pero en la imagen que aparece, cierto Ahí en la diapositiva Este mito, cierto Viene a dar cuenta un poco De diversos elementos, diversos efectos O diversos, sí, bien digo Efectos, cierto, que estudia la psicología El efecto Pygmalion, si han escuchado alguna vez de él Tiene que ver precisamente con el potencial Perdón, con la potencial influencia que tienen las palabras sobre las personas Las creencias que nosotros tenemos mismos Y cómo estas creencias que tenemos nosotros mismos Con respecto a ellas Hacen que nosotros, en el fondo, actuemos de una manera u otra Entonces, el efecto Pygmalion Tiene que ver precisamente con esto, cierto Con el uso de las palabras, con el uso de los mensajes Y cómo estos mensajes, básicamente Modifican nuestra realidad Por eso, el efecto Pygmalion Muchas veces es posible apreciarlo En muchísimos, muchísimos ámbitos de nuestra vida Dentro de ellos, cierto Y precisamente, como considerando que Varios ya están saliendo del cuarto medio Dentro de ellos tenemos el efecto Pygmalion En los colegios, por ejemplo Donde los profesores, cierto Al ir fomentando ciertas actitudes en sus alumnos En sus estudiantes Esperan, precisamente Que ellos vayan cambiando ciertas actitudes Cada vez que a nosotros nos dicen Sí, muy bien, lo hiciste súper Etcétera, etcétera En el fondo va reafirmando nuestra propia confianza en nosotros mismos De esa manera, el efecto Pygmalion Hace que, seguramente, en un futuro Nosotros podamos ser capaces Y seamos aptos para realizar Una serie de elementos En los que nosotros nos hemos ido viendo Beneficiados en términos del lenguaje Esto también ocurre en los trabajos Por ejemplo, cuando un empleado Recibe continuamente la aceptación de su jefe Cierto, las alabanzas de su jefe Lo que hace que, probablemente Ese trabajador también sea Bastante más óptimo En su manera de trabajar También ocurre Cuando nosotros mismos Nos vamos incentivando, cierto A hacer distintos elementos Cuando, por ejemplo Queremos bajar de peso Y en vez de alentarnos Nos decimos Mira, pero cómo vas a bajar de peso Si eres, por ejemplo Muy gordo Y en el fondo Te echas para abajo Y te tiras puros impropiarios Y dices muchas cosas feas de ti mismo Evidentemente Probablemente No lo vas a poder cumplir Sin embargo El efecto Pygmalion Lo que dice Básicamente Es que el lenguaje Crea realidades Por eso es tan bueno Y tan óptimo Que nos vayamos dando besitos mentales Que nos queramos Que nos hagamos Añuñu Y que nos hagamos Nos demos apapachos A nosotros mismos Porque en el fondo A través del efecto Pygmalion Lo que vamos generando Es una realidad En nosotros mismos Vamos cambiando Nuestras actitudes Vamos cambiando Nuestra manera de ser Entonces por ejemplo Si tal vez Estoy un poquito Pasadito de peso ¿Cierto? Y quiero bajar de peso Mejor me doy ánimos Mejor me doy Las cosas que puedo lograr Una vez que esté delgado ¿Por qué quiero lograr ser delgado? Tal vez quiero Ser más sano ¿Cierto? Y vivir una vida más larga Tener una familia Que se yo Por lo tanto El efecto Pygmalion Tiene los dos efectos Tiene tanto el efecto Beneficioso Como el efecto negativo El beneficioso Va a estar sin duda Ligado a las buenas palabras ¿Cierto? Los cariñitos Que nosotros nos vayamos dando Mientras que El efecto Pygmalion contrario Que también se conoce Como el efecto Golem Lo que hace Es básicamente Tirarnos para abajo Si toda la vida Hemos escuchado Que no podemos hacer algo Por ejemplo Probablemente no seamos capaces De hacerlo Porque nos metieron en la cabeza Que eso es así Si ustedes tienen hermanos pequeños ¿Cierto? Nosotros ya hablamos de Cada uno de nosotros mismos Con lo que queríamos lograr Pero si tienen hermanos pequeños O si tienen hijos pequeños Siempre es bueno Ir reforzándole su estima ¿Cierto? Su autoestima Diciéndole Sí, tú puedes En vez de decirle No, ¿Cómo vas a andar en bicicleta? ¿Cómo se te ocurre? ¿Te puedes caer? Probablemente le pase eso al niño En cambio si le decimos Sí, anda en bicicleta Mira, ponte este casco Total, si te caes No pasa nada Así que dale para adelante Tú puedes Probablemente el niño Lo va a lograr Porque eso es lo que genera Básicamente el efecto Pygmalion Que ya decíamos Está basado precisamente En el mito del mismo nombre Que es de origen griego Entonces ¿Por qué partimos la clase Hablando de estos elementos? Precisamente porque Lo que queríamos llegar Es que el lenguaje Crea realidades Por eso es tan interesante Y por eso es tan entretenido Básicamente estudiar lenguaje Porque a través del lenguaje Nosotros modificamos Nuestro entorno A través del lenguaje Nosotros podemos No solamente nuestro entorno inmediato Sino que ir modificando también Nuestro futuro Y a la vez que nos vamos haciendo cariñitos También podemos ir sanando Nuestro pasado Por eso el lenguaje Es tan importante Porque chiquillos Sin duda Y esto hay que meternos mucho En la cabeza El lenguaje Crea realidades El buen lenguaje Y el mal lenguaje También Por eso tenemos que ser tan cuidadosos A veces cuando tiramos Críticas negativas Hacia otra persona Mejor tirar críticas Constructivas En pos de que esa persona Beneficie O sea mejor En lo que a lo mejor Está fallando Entonces Cuando nosotros hablemos De lo que es el lenguaje Básicamente Nosotros nacemos programados Para lenguajear Es decir Nosotros nacemos programados Para comunicarnos De alguna manera Nosotros estamos Hechos para comunicarnos Por eso El lenguaje Es un sistema de comunicación Que se compone Mediante signos Estos signos Son interdependientes Entre sí Y evidentemente Permiten la transmisión De estos mensajes Que nosotros deseamos Transmitir Por eso Por eso El lenguaje Es tan importante También No solamente Porque modifica La realidad Próxima Presente Y pasada Sino que también Porque el lenguaje Modifica Y configura Nuestra historia Como humanidad Y de manera Personal También modifica Como dice ahí Las tradiciones A lo largo del tiempo Recordemos Que una vez Que el hombre Comenzó A generar Estos sistemas De signos Se pudo también Empezar a sentar Frente a la hoguera Donde se reunían Todas las noches Y en la medida Que se iban quedando Más noches Se iban transformando En seres humanos Sedentarios Porque tenían que Necesariamente Ir a buscar El alimento Muchísimo más cerca Hasta que Lo lograron cultivar Ellos mismos Y se quedaron En los lugares Que fueron Colonizando O fueron anitando Por eso Mismo chiquillos El lenguaje No solamente Modifica nuestra Propia realidad Como persona Cada uno De ustedes Que están por ejemplo En el chat Zadka Robinson Alan Francisco Mario Ismael Karen Joao Javier Y No Name Girl También Cierto Todos nosotros A través del lenguaje Podemos modificar Nuestra propia historia Sanar Puede ser también Nuestra propia historia Pero también Nosotros como humanidad Como conjunto También podemos ir configurando Y cambiando Ciertas tradiciones A lo largo del tiempo Como decíamos Nosotros Hemos nacido Estamos hechos Programados Para el lenguaje Para el lenguaje Ahora Eso sí No hay completa Completa seguridad Acerca de Cómo nace O Bueno en realidad sí Cómo nace Pero sí La teoría más aceptada De que nace Precisamente porque Tenemos la necesidad De comunicarnos ¿Cierto? Tenemos aquí Este bebecito ¿Cierto? Que está ahí hablando En distintos idiomas Este bebecito Nace No habla Solo grita Llora Y hace una serie De cosas más Que son muy reducidas Pero a través De todos esos elementos Los gestos Con las manos Las caras Que pone Los llantos Los gritos Las risas Y toda la serie De otros elementos Que realiza la guagua Propio de los bebés ¿Cierto? ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Básicamente Igual nos están comunicando Si se sienten incómodos Si tienen hambre Si tienen frío Si tienen sueño Si tienen sed Etcétera Todos esos elementos Ellos de alguna manera Buscan la oportunidad Para comunicarse Con nosotros Los adultos Que lo entendamos o no Muchas veces va a depender Del vínculo afectivo Que tengamos con Este personaje Este enano ¿Cierto? Que está aquí En la imagen Sin embargo ¿Cierto? Va Él o ella Va a estar Intentando comunicar algo Y en la medida Que vaya aprendiendo palabras También va a ir comunicándose De una manera Muchísimo más compleja El lenguaje humano En general ¿Cierto? Cuando hablamos ya De los hombres De las cavernas También nace De una manera similar Necesitaban ir dejando Ciertos rastros Ciertas huellas Que le dejaran comunicación A un otro Que pudiese llegar Por ejemplo Que en ese lugar Había comida Que cercano a ese lugar Había agua Que ojo Con tal o cual Por ejemplo Vaya O alguna verdura O alguna fruta Que no la fuera a comer Porque era venenosa Que de tal a tal hora Aparecen los depredadores Etcétera El lenguaje Y la comunicación humana Nace precisamente Porque necesitamos Dejar registros De nosotros mismos Y porque necesitamos Comunicar Las cosas que vamos Sintiendo a un otro Ahora La palabra Comunicar ¿Cierto? Para ir cerrando un poco Esta idea La palabra comunicar Previene del latín Comunicar La palabra Esta en especial Apunta ¿Cierto? A poner información En común Es decir Hacer una mesa Donde nosotros Podemos ir compartiendo Los elementos Que nos suceden Y por eso mismo Este lenguaje O esta comunicar Va a estar relacionado Con los seres vivos No necesariamente Con los humanos El lenguaje Está relacionado Más con los humanos Sino que el comunicar Va a estar relacionado Con la mayoría De los seres vivos No todos Pero sí Con la mayoría Hasta el momento De esos elementos Precisamente De la comunicación Humana Se encarga O del lenguaje Humano Se encarga Una ciencia Ojo con eso Es una ciencia Que es la lingüística La lingüística Se encarga De investigar Cierto analizar Hacer diversas teorías En relación Al lenguaje Que el lenguaje Ya decíamos Es esta capacidad Humana En relación A la lingüística La lingüística La verdad es que Se separa En varias Distintas disciplinas Todas ellas Insisto Son científicas La lingüística Resiste Un estudio Científico Resiste El método Científico Por lo tanto Es una ciencia Nosotros aquí Estamos hablando Como de la parte Más científica Del lenguaje La parte más Matemática Del lenguaje Podríamos decirlo Porque es más lógico Y en ese sentido La lingüística Una de las ramas Que precisamente Analiza La manera En que nosotros Nos comunicamos Es la pragmática La pragmática Lo que estudia Tal como dice ahí Es el lenguaje En relación Con los usuarios Perdón Y las circunstancias De la comunicación Es decir Cómo hablamos Y cómo nos comunicamos Con los demás Cómo nos comunicamos Con nuestro contexto La pragmática Este estudio Lingüístico Toma en consideración Los factores Extralingüísticos Que te influyen Que te influyen Necesariamente Dentro de La realización ¿Cierto? De estas oraciones De estas frases De estos enunciados Etcétera Por lo que La lingüística No hace referencia Solamente a nosotros Como seres humanos Comunicantes Sino que también Hacen referencia A nosotros Como seres humanos En un contexto Determinado ¿Por qué? En tal situación Por ejemplo Al pegarnos En vez de decir Oh recortoliz Me he pegado Oh rayos En vez de decir eso ¿Qué es lo que hago? Probablemente tiro Una pachotada ¿Cierto? Probablemente diga Alguna mala palabra La pragmática Precisamente Analiza Esas cosas Que nos ocurren Dentro de un contexto Determinado ¿Por qué utilizamos Esa frase Y no utilizamos Esta otra? Y generalmente En el caso Por ejemplo De los golpes Tiene que ver Con una liberación De cierta emoción Negativa Que en vez de dejarla Adentro Es muchísimo más sano Para el cuerpo humano Y por eso mismo Lo hacemos De manera inconsciente Soltar la pachotada Soltar el garabato Porque chuta Nos dolió Un montón Entonces La pragmática Como decíamos No solamente Nos va a estudiar A nosotros Como seres hablantes Sino que también Va a evaluar Nuestro contexto La pragmática Nace Más o menos Es un estudio Relativamente nuevo Nace en la primera mitad Del siglo XX Casi empezando La segunda mitad Con este caballero Que vemos acá ¿Cierto? Con Austin Quien es el autor De las primeras teorías Pragmáticas Y el siguiente caballero Le siguió un poquito Los pasos ¿Cierto? Fue su discípulo Y perfeccionó Y consolido La verdad es que Estos postulados Entonces Todos los elementos Que vamos a ver El día de hoy Relativos a los actos De habla Van a ser Por culpa de ellos Ellos son los culpables No lenguaje No la profe Ellos son los culpables De que vayamos viendo ¿Cierto? Estos actos de habla Y como en el fondo Nosotros nos vamos Comunicando Entre nosotros mismos Nuestro entorno cercano Y como también El contexto Lo exterior Tiene que ver Con nuestra propia Manera de comunicarnos Entonces Para eso Vamos a tener que Comprender Y me voy a chicar Un poco acá Para que ustedes Lo puedan ver Ahí sí Tenemos que comprender Cierto que el lenguaje La producción Del lenguaje La producción vocal Tiene que ver Precisamente Como ya decíamos Con nuestro contexto Desde ese punto de vista Hay dos elementos Que tenemos que manejar Súper bien Que es la referencia Y la inferencia Cuando hablamos De la referencia Estamos hablando De aquel momento En que nosotros Comunicamos Un mensaje Cierto Y a ese elemento Nosotros lo nombramos Tal cual es Es decir Si hablo de la mesa Es la mesa Básicamente Para eso Como dice ahí Utiliza determinadas Expresiones relacionadas En un rango de referencia Una misma palabra Puede referirse A múltiples entidades Reales Es decir Cuando nosotros Por ejemplo Tenemos polisemia Cierto Una pura palabra Tiene muchos significados También tenemos ahí Entonces Una referencia Y por otro lado Tenemos el fenómeno De la inferencia En términos del lenguaje Ojo ahí No en términos De comprobación de lectura En términos del lenguaje Que es Como dice ahí El acto Que realiza El receptor Del mensaje Ya no el emisor Sino que el receptor Para interpretar Correctamente La referencia Planteada Las palabras En sí mismas Por sí solas No nos refieren Es decir Muchas veces Si nosotros No tenemos El contexto Adecuado No vamos a entender El mensaje Completo Sino que el que refiere Es quien las emplea Si las conoce Y las aprende Entonces La referencia Va a venir De parte del emisor Quien emite El mensaje Produce El mensaje Cierto A partir de una serie De cadenas Neuronales Una serie De cadenas Que tienen que ver Con su manera De conformar El mundo Versus La inferencia Que tiene que ver Ya con el proceso Que realiza el receptor Una vez que escucha El emisor Si el receptor Tiene todas las referencias Posibles Todo el contexto Provocado Cierto Por esta emisión Vocal Va a poder entender Exactamente Que es lo que le dice Si le faltan Partes de los datos Cierto Que tienen que ver Con los elementos De el mensaje Probablemente No lo va a entender Tan bien Veamos aquí Un ejemplo Tenemos el ejemplo De referencia E inferencia La producción Vocal Cierto Si yo le digo A esta chiquilla Que está acá Que bonito tu vestido Probablemente Si al momento De inferir Cierto Al momento De escuchar El mensaje Si no ve nada Extraño Dentro del contexto Si no ve nada Extraño En la emisión Vocal Que yo provoque Cierto Que bonito tu vestido Va a decir Ah que bueno Le gustó mi vestido Y se quedó Con la idea De que a mi Me gustó Su vestido Sin embargo Como soy mala persona No le estoy diciendo Que bonito tu vestido Dándole la información De que me gustó Me agradó Ese vestido Sino que le estoy diciendo Que bonito tu vestido Y resulta que no lo encuentro Para nada bonito Resulta que el vestido Lo encuentro super feo De mala tela De mal corte De mala fabricación Que se yo Y el vestido Super feo Pero yo dije otra cosa Emití cierto Un enunciado Completamente distinto Al que en realidad Estoy diciendo Desde ahí entonces Parte este análisis Lingüístico Que vendrían siendo Los actos de habla Donde muchas veces Las cosas que decimos No son realmente Las que sentimos El otro El receptor Va a entender El mensaje Que yo le diga Dependiendo del contexto Si no entiende Que yo si yo le digo Y con el tono Que lindo tu vestido Super bonito tu vestido Que regia Que estupenda Que te ves Y le pongo cara de Que asco tu vestido Si la persona No sabe leer Por ejemplo No tiene integrada Cierto la facultad De leer las emociones De leer las expresiones Se va a quedar con la idea De insisto De que a mi me gustó El vestido Si es capaz De leer Las expresiones Los tonos de voz El contexto Completamente Determinante Cierto En el que se está Emitiendo el mensaje Va a entender Que en realidad Probablemente El vestido lo encontré Horrible Super feo Como ya decíamos Mala fabricación Mala tela Que se yo Y encima se ve mal Solamente ahí Va a ser capaz Entonces Esta inferencia Cierto De ser bien realizada Pero esta inferencia Va a depender Exclusivamente Del receptor Desde ese punto de vista Entonces Y aquí nos vamos a Lavar un poquitito Las manos Somos responsables De lo que decimos No de No de que Yo que El otro Comprenda Ojo ahí Para ir Cierto Solucionando algún problema Cuando alguna persona Entendió algo que Algo mal Algo que nosotros dijimos Y la otra persona Lo entendió mal Y se arma El gran problema El gran debate La gran debacle Nosotros decimos Bueno Soy responsable De mis palabras No de lo que tú entiendes Y solucionado El problema Entonces Los actos de habla Como dice ahí Son enunciados Que constituyen Acciones Decimos una cosa Y a través de eso Realizamos entonces También Una emisión Realizamos también Una O entregamos Una información Adecuada Al contexto Corresponden Al lenguaje En su uso Al lenguaje En la práctica Y a la situación Comunicativa Concreta Es decir Cómo lo decimos De qué manera Lo expresamos Y en qué situación Nos encontramos Al momento De decirlo Cuando hablamos Y ojo con esto No solo decimos Palabras Sino que también Realizamos ciertas acciones Esas pueden ser Describir Invitar Aconsejar Saludar Felicitar Discutir Etcétera Etcétera Todos esos Cosos Todos esos Elementos Nosotros los hacemos Mediante las palabras Entonces A las frases Célebres de esta clase Que vendría siendo El lenguaje Crea realidades Soy responsable De lo que digo No de lo que tú entiendes Le sumamos el No solamente importa Lo que nosotros Vamos diciendo Sino también Cómo lo hacemos Y con qué intención Lo vamos haciendo Y chiquillos Esto Esto Enseñanza Prácticamente De vida ¿Cierto? Tenemos que ser cuidadosos Como nosotros Expresamos Los mensajes Si es que somos Utilizamos un tono De voz Violento Si utilizamos Un tono De voz Marcado Si utilizamos Un tono De voz Muy rápido Muy acelerado Y además Subimos la voz Probablemente Lo que estamos diciendo Va a sonar Como una amenaza Como una traición Y va a sonar Como muchas De muchas maneras Negativas Si somos capaces De utilizar El lenguaje A nuestro favor Muchas veces Salimos beneficiados Por eso es tan importante Y tan entretenido Y tan interesante Estudiar el lenguaje Porque a través del lenguaje Ya decíamos Creamos las realidades Y esas realidades Tienen que ser propicias Para nosotros mismos Entonces Los actos de habla Van a tener Esta intención comunicativa ¿Cierto? Van a tener Distintos niveles Estos distintos niveles Van a tener que ver Con el nivel Locutivo Lo que digo El nivel El nivel Locutivo Con que intención Lo digo Y el nivel Perlocutivo Que vendría siendo El efecto Que logro Una vez que digo Algo Por eso entonces La emisión Es decir Es el acto De producir Un enunciado La intención Es el acto Realizado Al decir algo Con que intención Lo dije Y el efecto Vendría siendo ¿Cierto? Lo que ocurre A mi alrededor Una vez que Transmito Ese mensaje En cuestión Entonces Aquí vamos a ver Este ejemplo ¿Cierto? Tenemos El ejemplo De la película Up Tan bella Tan triste Pero tan bonita ¿Cierto? Donde tenemos El nivel Locutivo Y locutivo Y perlocutivo En el caso Del nivel Locutivo Es decir Lo que digo Cuando una persona Le pregunta A otra Bailemos Emite una expresión Lingüística Determinada Entonces A esto se le denomina Acto locutivo Simplemente Y sin ningún Análisis mayor Está diciendo Bailemos Está haciendo una pregunta Entonces El acto Y locutivo Al emitir La palabra Bailemos Quien dice Estas palabras Transmite La petición Y la intención De lanzar Con el otro En este caso ¿Cierto? Ahí los dos El abuelito de app Con la abuelita de app Que no me acuerdo Como se llama Alice Creo que se llamaba Entonces A este elemento Se le llama El nivel Y locutivo La intención Con que Yo Produzco ¿Cierto? Este acto Locutivo Y finalmente 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 Al preguntarle Bailemos A un otro Bailamos Puede tener determinados Efectos Por un lado Que la persona Se espante Y salgue corriendo Porque no quiere Bailar con nosotros Que nos diga Que si Bailemos Y lo hace Con muchas gracias ¿Cierto? Y le gusta Que nosotros Le digamos Que bailemos O puede decir No gracias No bailo ¿Cierto? Y ponerlo Tal vez En un aprieto Etcétera Etcétera Va a tener Determinadas Funciones Entonces Este acto Perlocutivo En el fondo Son un poco Las posibilidades Que pueden ocurrir Una vez que nosotros Transmitimos El acto Locutivo ¿Qué efectos Entonces Podemos lograr Con un otro? Entonces Acá tenemos ¿Cierto? Otro Enunciado Ahí está Tenemos otro Enunciado ¿Cierto? Que nos preguntan ¿Sabes qué hora es? Y fíjense En la cara Del sujeto Fíjense En la posición Del sujeto ¿Qué es lo que está Haciendo con sus manos? Pero Básicamente Tenemos que fijarnos En el contexto Completo Entonces En este caso Nosotros podemos afirmar Que el enunciado No siempre coincide Con la acción Que se efectúa Desde ese punto de vista Entonces Podemos hablar De los actas De habla Directos E indirectos Este sujeto Evidentemente No nos está preguntando Si es que efectivamente Sabemos la hora Nos está diciendo Mira Vienes súper atrasado Entonces En el acto Locutivo Nos está preguntando ¿Sabes qué hora es? Pero efectivamente Lo que está diciendo Es hacernos Como decíamos Un reproche ¿Cierto? De En el fondo Decirnos Apúrate O darnos El sermón De que venimos atrasados Como el día de hoy Por ejemplo En el caso del acto Perlocutivo La intención Con la que Él dice Este mensaje Cierto Va a generar Una serie De efectos Que nosotros Nos apuremos O que tal vez Nos enojemos O que nos asustemos O que nos angustiemos O una serie De actos En el fondo Que podrían ocurrir Una vez Que soy capaz De dilucidar Que la cara El tono La expresión Facial Cierto De este sujeto La intención Con lo que Él le dice No nos está Realmente preguntando ¿Sabes qué hora es? Nos está diciendo Oye, ya Vienes atrasado Apúrate Por favor Y le hace Hay movimientos Así como De película ¿Cierto? Ya Entonces Como decíamos Los actos de habla No siempre se producen Adecuadamente Y con eso Tenemos que tener Ojo Y mucho ojo Por eso decíamos Que el lenguaje Crea realidades Porque estos Siempre van a necesitar Del contexto Básicamente En el que se desarrollarán Para ser Correctos o no Por ejemplo Acá tenemos ¿Cierto? La frase María y Andrés Los declaro marido y mujer Súper Se casaron Maravilloso Pero si lo decimos En medio de una clase De lenguaje y comunicación Como esta Por ejemplo No tiene ningún valor No cambia ninguna realidad No tiene Tiene cero validez Probablemente fue dicha Tal vez Para Burlarse de un otro Que se yo Pero no tiene Cero validez Entonces tenemos que tener Mucho ojo También con el contexto Con el que están Enunciados Estos mensajes Con el contexto En el que están Enunciados Estas situaciones Porque tienen que ver Mucho precisamente Como ya decíamos Con la intención En la que lo vamos diciendo Desde ese punto de vista Entonces Como ya decíamos Vamos a tener Actos de habla Directos E indirectos Los actos de habla Directos Se condice Precisamente Con el hablar Explicitamente Hablar Sin pelos En lengua Los actos de habla Directos Entonces Corresponden A aquellos mensajes Emitidos En los que en el nivel Locutivo E ilocutivo Coinciden Es decir Lo que digo Y lo que realmente Quiero expresar Son exactamente igual Cuando el acto de habla Es directo La intención De lo que se quiere comunicar Se realiza de manera Explícita Como ya decíamos Por lo tanto Este mensaje Este acto de habla Directo Generalmente va dirigido A un receptor Determinado Porque es de esa manera Este receptor Sabe que le están Hablando a él Y no le están Diciendo nada más Que aquello Que realmente Le están Preguntando Por ejemplo Tenemos acá Tenemos acá Dos actos de habla Directos Muy directos Porque en realidad Son totalmente Literal Tenemos la planta Del pie Y las palomitas De maíz Cuando nosotros Hablemos de la planta Del pie En contexto Evidentemente Pensamos Y nos imaginamos La planta Del pie La parte posterior De nuestro pie Con la que nosotros Pisamos Y caminamos Ahora Si estamos hablando De un acto de habla Totalmente directo Es decir Donde se condicen Los niveles Locutivos E ilocutivos Si efectivamente Locutivos E ilocutivos Tendríamos Este tipo De situaciones Donde el humor Es completamente Literal ¿Cierto? Ahí tenemos La planta del pie Y sale Un piececito Piecito De niño Su trozo de frío Regando una plantita Porque es de su propiedad La planta del pie Mientras que En la otra imagen ¿Cierto? Tenemos ahí Las palomitas de maíz Y tenemos Una Una Un maíz ¿Cierto? Acá en Chile Conocido como Choclo Tenemos ahí El maíz ¿Cierto? Y salen las Palomas A su alrededor Porque son Sus palomas Son las palomitas De maíz Entonces En este caso Nosotros nos encontramos Con un nivel Con un acto de habla Perdón Como decíamos Directo No hay ninguna otra intención Más que Retratar la realidad Lo más fielmente posible Desde ese punto de vista Este mensaje Es completamente denotativo Es literal Completamente literal Mientras que Por otro lado Tenemos los actos de habla Indirectos Y es aquí Con los que generalmente Nos encontramos Con problemas Con malos entendidos Con situaciones Que se podrían totalmente Haber solucionado ¿Por qué? Porque los actos de habla Indirectos Los mensajes ¿Cierto? Deben darse En una situación Comunicativa Concreta Para yo poder Entenderlos Y en este caso El nivel Locutivo E ilocutivo No se condicen Estoy diciendo una cosa Pero en realidad Estoy queriendo Decir otra Por eso Son indirectos Porque indirectamente Estoy diciendo una cosa Que en realidad No estoy expresando De manera verbal En este caso Entonces Y en este sentido La comunicación Se produce de manera Implícita Tengo que conocer El contexto Tengo que conocer También a mi interlocutor Para entender Que lo que él me está diciendo Él o ella Me está diciendo Es de tal manera Cierto Y que en realidad Lo que me está diciendo Así como Oye ¿Sabes qué hora es? No, me está preguntando Si efectivamente Es la hora Porque yo le puedo contestar Mira, son las 19.29 Pero en realidad No me está preguntando eso Me está diciendo Llegaste atrasado Lo mismo ocurre entonces Y ese es Un ejemplo de Acto de habla indirecto Donde Tenemos la situación Precisamente De que Lo que se dice No es precisamente Lo que queremos decir Entonces Tenemos aquí Una situación Que probablemente Más de algunos de ustedes Ha habido alguna vez Una tierna abuelita Que podemos tener Ojalá que tengan a su abuelita La tierna abuelita De repente Tipo 5 de la tarde Uno está tranquilo ahí No molestando a nadie Con su celular jugando Pasando el calor Que se yo Llega la abuelita Y dice Hay que ir a comprar el pan La abuelita No nos está preguntando ¿Puedes ir a comprar el pan? No En realidad nos está mandando Diciendo Tú, Juanito Tú, Pedrito Tú, Nicolás Eric, Javier Anda a comprar el pan No nos están preguntando Nos están denunciando Hay que ir a comprar el pan Y me acabo de dar cuenta Que les falta un signo De exclamación ahí Hay que ir a comprar el pan Y ahí uno va Con su carita llena De risa Maravillosa Inocente Con su mochila A comprar el pan Muerto de la risa No importa Yo estaba jugando Quería jugar No importa Voy igual a comprar el pan Porque mi abuelita Me dijo Que hay que ir a comprar el pan Acto de habla indirecto Lo dicho Hay que ir a comprar el pan No se condice Con lo que en realidad Quería expresar No me pidieron Que fuera a comprar el pan Pero lo están haciendo De una manera Totalmente indirecta Entonces Antes de iniciar Con la actividad ¿Se entendió, chiquillos Lo que estábamos Mencionando De los actos de habla Para qué sirven Y por qué la pragmática Básicamente se preocupa De estos elementos ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, dice Claudia No Name Girl Dice también que sí Javier también dice que sí Entonces nos vamos A la actividad ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reconocer La emisión Es decir, el acto locutivo La intención El locutivo Y el efecto Es decir, el perlocutivo En los siguientes enunciados Para eso Nos vamos a ayudar Con el ejemplo Que aparece acá Tenemos Un caso Una situación hipotética Un estudiante Le pregunta a su profesora Profe ¿Qué significa pragmática? La emisión En este caso Es totalmente literal Profe ¿Qué significa pragmática? ¿Qué intención Tiene esto? Es decir ¿Qué nivel Y locutivo Posee esta emisión? Que la profesora Responda la pregunta Realizada Para resolver la duda Eso es lo que quiere Lograr Básicamente ¿Qué efecto tiene? Que la profesora Responda o no ¿Cierto? La pregunta Realizada por el estudiante En cuestión Entonces Tenemos ahí Otra situación Y me voy a desaparecer Porque me acabo de dar cuenta Que no se ve Esta la hacen ustedes Eso sí Dice En una fiesta En una fiesta Juanita rompe el florero De la mamá de su amiga Y le dice Amiga Lo siento mucho ¿Cuál sería la emisión? Es decir El nivel Locutivo ¿Cuál sería la emisión De ese mensaje? Ya Entonces Efectivamente Tal como dice Dani Tal como dice Paulina La emisión Es decir El nivel Locutivo Lo que locutamos Recuerden Locutivo Se parece mucho Locutor Como el locutor De radio ¿Cierto? Es Amiga Lo siento Mucho Efectivamente Ya La intención En este caso ¿Cuál sería la intención De la frase Amiga Lo siento mucho En el contexto Dado Que la amiga La perdone Creo Dice Paulina La intención Sería que la amiga La perdone Dice No name girl Y efectivamente Estaba súper bien La intención Efectivamente Sería que La amiga La perdone ¿Cierto? O la disculpe Por el agravio Cometido Básicamente Que vendría siendo Este Este florero Roto Y el efecto ¿Cuál sería El efecto De la emisión Amiga Lo siento mucho ¿Qué efecto Entonces Perseguiría La emisión Amiga Lo siento mucho Es decir El nivel Perlocutivo Que la amiga Tiene la decisión De perdonarla Que vea Que lo lamenta Y la perdone Efectivamente Lo que podríamos Entonces Lograr Con la emisión Amiga Lo siento mucho Es que La amiga O lo que buscaríamos Lograr ¿Cierto? Es que la amiga Nos perdone O no En este caso ¿Cierto? Si es que quiere Efectivamente Como dice Dani Castillo No, no, no Dice Lograr una respuesta De la amiga Creo Algo así Como tranquila Amiga Efectivamente ¿Cierto? En el fondo Que le diga Que no pasa nada O en el fondo O en el fondo También puede tener El efecto Contrario ¿Cierto? Que la amiga Cenoge Etcétera No sabemos bien El efecto Que puede tener Entonces El nivel Perlocutivo Muchas veces Tiene que ver Como decíamos Con las posibilidades De alguna situación Un poco Como plantearnos A futuro Que es lo que Podríamos lograr Con la emisión Que estamos Realizando Por ejemplo ¿Qué fue? Dani ¿Cierto? Que dice Lograr una respuesta Efectivamente Paulina dice Que la amiga Tiene la decisión De perdonarla También Efectivamente Es la amiga Quien tiene La decisión Como dicen ahí ¿Cierto? De perdonarla Súper bien Con el tema De la emisión Intención Y efecto Vamos con Los siguientes Tenemos En un matrimonio El oficial De registro civil Le dice a la pareja Que está casando Yo los declaro Marido Y mujer ¿Cuál sería La emisión? El acto Locutivo Acto Locutivo De En un matrimonio El oficial De registro civil Le dice a la pareja Que está casando Yo los declaro Marido Y mujer Lo que dijo El oficial DJ O-K-R-O No sé Cómo se pronuncia Eso Style O-K-R No sé Algo así Yo los declaro Marido Y mujer Dice Dani Paulina Yo los declaro Marido Y mujer No name Girl Yo los declaro Marido Y mujer Efectivamente Esa sería La emisión Chiquillos Insisto Para que nos quede Más claro Cuál es el acto Locutivo Y locutivo Y perlocutivo El locutivo Evidentemente Tiene que ver Con la locución Y en ese sentido Tiene que ver Con el locutor Radial El que realiza El acto locutivo La intención La intención Es decir El acto Y locutivo ¿Qué intención Tiene entonces Este oficial De registro civil Al decirle A la pareja Yo los declaro Marido Y mujer El acto Y locutivo Paulina A Paulina No se le ha cortado La luz Dice que es Declarar Que son esposos Efectivamente Al decir El oficial De registro civil ¿Cierto? Yo los declaro Marido y mujer La intención Evidentemente Es proclamar Declarar Consagrar Los que buena palabra Consagrar A esa pareja ¿Cierto? En matrimonio Declarar formalmente Que ya están casados Efectivamente Y en este caso En este caso Tenemos una clara Intención ¿Cierto? De modificar La realidad Tenemos un contexto Dice En un matrimonio El oficial De registro civil Le dice a la pareja Que está casando Yo los declaro Marido y mujer En este caso Si tenemos Un acto De habla Totalmente directo Porque lo que está Haciendo el oficial Es declarar Ungir ¿Cierto? A estos sujetos En matrimonio Porque tenemos ¿Cierto? Una persona soltera Otra persona soltera Que al momento Del oficial Decir Yo los declaro Marido y mujer Dejaron de estar casados Cambiaron totalmente Su estado civil Por lo tanto Pasaron a ser Personas casadas Desde ese punto de vista Entonces tenemos aquí En este tipo de ejemplo Un claro ejemplo Nuevamente De cómo funcionan Los actos de habla De cómo funciona El lenguaje De cómo funciona El comunicar Que el comunicar Y por eso Tenemos que ser tan cuidadosos Con nuestras palabras Que el comunicar El lenguaje Definitivamente Crea realidades Y entonces El efecto sería Como ya decíamos Lo que estábamos Justamente diciendo ¿Cierto? Que por ahí también Iban hacia ese lugar El efecto En este caso No tenemos la posibilidad O no De que algo ocurra En este caso Tenemos la única posibilidad ¿Cierto? De que estos sujetos Marido y mujer Pasen de sujetos solteros Como decíamos ¿Cierto? A sujetos casados Le cambiaron el estado civil Pero inmediatamente Al proclamar Proclamar fue la palabra Que utilizaron Que estaba tan buena Ah no A consagrarlos Como Como marido y mujer No name girl Dice Su mensaje alteró La realidad Entonces Efectivamente En este caso Si tenemos Un cambio de realidad Ahora Como decíamos En una De la parte de la clase ¿Cierto? Cuando nosotros Le decimos a alguien Yo los declaro Marido y mujer Validez Cero No cambia la realidad Para nada No la alteró En ningún sentido Porque no es una situación Comunicativa formal Donde se producen Este tipo de Enunciados Lo mismo ocurre Por ejemplo Cuando están Bautizando A algún Algún sujeto ¿Cierto? Etcétera Etcétera Tenemos El último ejercicio Oh Ahí sí Me había equivocado De imagen Ya El último ejercicio Que dice En la plaza de armas Juan y María Ven bailar a unos Chinchineros Para quienes no sepan Son por ejemplo Personas extranjeras Que ven estas clases Los chinchineros Son una actividad Musical Teatral Que se produce Acá en Chile Donde los sujetos Bailan Acompañados De un tambor Que se cuelgan En la espalda Entonces van tocando El tambor Y al mismo tiempo Van bailando Entonces En la plaza de armas Juan y María Ven bailar a unos Chinchineros El primero dice Es decir Juan dice Ojalá tuviese La condición física De ellos ¿Cuál sería La emisión De ese mensaje? Lo que dice Juan Juan Ojalá tuviese La condición física De ellos Efectivamente En este caso La emisión Vendría siendo Cierto El mensaje La locución Que realiza Juan Al desear Tener la condición física De ellos Ojalá tuviese La condición física De ellos Súper Súper bien ¿Qué intención Persigue Juan Al decirle A María Ojalá tuviese La condición física De ellos Al referirse A los chinchineros Si alguien Si alguien Está viendo Las clases De fuera De Chile No tiene Ni idea De lo que Son los chinchineros Busquen Chinchineros En youtube Chiquillos Porque es Un espectáculo Muy 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 Bello Entonces ¿Cuál sería La intención De Juan Al decirle A María Ojalá tuviese La condición física De ellos Bastián Dice Dar a entender Que se asombra De su condición física Y dar a conocer Que no tiene La misma Dar a conocer A María Que no tiene La misma condición Dice Dani Castillo Ya Entonces En este caso La intención Que persigue Juan ¿Cierto? Al emitir Ojalá tuviese La condición física De ellos Es efectivamente Efectivamente Presentar Tal como dice Ana ¿Cierto? En este caso Es Ana Quien está En lo correcto Presentar Y demostrar Su deseo De ser Como ellos En este caso Tenemos que quedarnos Con la palabra Ojalá Compararse Expresar Como quisiera estar Como dice Felipe del Valle Exactamente En este caso ¿Cierto? Lo que está haciendo O la intención Que está dando A conocer Juan Al hablarle a María Es expresar Como él Quisiera estar La palabra clave Aquí está Precisamente En el Ojalá Ojalá Tuviera un millón De pesos Ojalá Tuviera los ojos Verdes Ojalá Fuera más alta No sé Lo que en el fondo Están diciendo Es plantear Un deseo La intención Es la de Comunicar En este caso Un deseo Que sería En este caso Tener la condición Física De ellos Que Juanito Quisiera tener La condición física Para poder bailar así También está correcto Efectivamente Ya Y el efecto ¿Qué efecto Puede tener Esto es muy chistoso ¿Qué efecto Puede tener La emisión ¿Cierto? Diste con la intención De expresar Un deseo De Juan ¿Qué efecto Podría tener El que Juan Le diga a María Ojalá tuviese La condición física De ellos Y aquí pueden ser Muchos efectos Empatía Empatía Dice Ana Si es correcto Puede generar Empatía Entonces O buscar Generar empatía En Perdón Puede generar Empatía En María Que María Piensa que Juan Es un debilucho También Que ella Lo ayude Haciendo ejercicio Dice Sebastián También puede ser Lo que dice Dani Dani no Ahí sí que no Dice Deprimirse por la habilidad Que no tiene En ese caso El efecto Recuerda que el efecto Se persigue en el receptor No en el emisor Ya entonces Efectivamente Dentro de nosotros mismos Podría tener el efecto Mirar Mirar El chinchinero Y deprimirnos Porque no tenemos Esa habilidad Sí está bien Pero eso sería Para nosotros mismos En este caso Estamos buscando El efecto En un otro Cierto El efecto En la realidad Precisa ¿Qué quiere bajar De peso Dice Daniel A fierro Si en este caso Pero también Tiene el mismo problema Que en este caso Se está refiriendo Al mismo María podría alentarlo A perseguir su sueño Efectivamente Que le den un consejo De cómo estar en forma Sí, también podría ser También podría ser Pues yo te decía En este ejercicio Los efectos pueden ser Múltiples ¿Cierto? Que María lo compare Que María Digas Sí, vos podrías bajar de peso También Una serie de cosas ¿Cierto? Que María Le podría decir A Juan Y en este caso Y en este caso También Tenemos una emisión De acto de habla Perdón En este caso Perdón No también En este caso Tenemos una emisión De acto de habla Indirecto Decimos Ojalá tuviese La condición física De ellos Y en realidad Lo que estamos Haciendo es Compararnos Estamos emitiendo Una cosa Pero en realidad Estamos pensando Otra En este caso Tenemos un acto De habla Totalmente Indirecto ¿Queré den un consejo De cómo estar en forma? Ah, no, eso Ya lo había leído Efectivamente Es así Ya Clase cortita Por ahí Sería una pregunta Que no alcancé A contestar No sé En este momento De quién era Creo que era De DJ OK Air Style Eh Si no me equivoco A ver Sí De él era Dice O ella No sé Profesora Buenas ¿Hasta cuándo Darán estas clases? Estas clases Le quedan como Quedan como Cuatro clases De puntaje NEM Si no me equivoco Si no me equivoco Quedan como Cuatro clases De puntaje NEM Eso quiere decir Que lo estaríamos viendo Cuatro miércoles Seguidos más Ya ¿Alguna pregunta Chiquillos De los actos De habla De la pragmática Tal vez De por qué Estamos viendo esto Estas clases NEM También entran En la PSU Felipe Buena pregunta No No Felipe Estas clases NEM No entran en la PSU La PSU De lenguaje Mide solamente Habilidades Desde ese punto De vista Mide conectores Planeo de acción Comprensión de lectura Sin embargo Sin embargo La pragmática Al entender mejor El tema de los contextos Por ejemplo Te ayuda a resolver Un montón Las preguntas Que son de inferencia Porque en este caso Tienes que un poco Ir pensando Qué es lo que se quiere lograr Con lo dicho Desde ese punto de vista Entonces Esta clase Te sirve para analizar Cuando te preguntan Qué intención Tuvo tal personaje Al decir tal cosa Ahí tenemos El elemento De acto de habla De cómo se configura Dentro de la PSU Solange Que también estaba preguntando Si esto entra en la PSU Efectivamente Tenemos ahí El efecto Cierto De que Nivel locutivo Y locutivo Y perlocutivo Nos ayudan a entender Mejor los mensajes A comprender mejor Sobre todo Los textos De tipo literario En relación A lo que es Cuento Drama Y lírica También También nos sirve Para lírica También ayuda Para los textos No literarios Pero en menor medida Y las clases de PSU Ya terminaron No Ana Las clases de PSU No han terminado Las clases de PSU Son los días Lunes A las 5 De 5 a 6 de la tarde Y estamos haciendo Recuperaciones Los días martes Así que También podríamos decir Que son los martes Solange dice ¿Por qué no hace Un repaso de todo Antes de la PSU? Porque eso lo hacemos En el plan PSU Solange Estas clases son Clases de puntaje NEM Que son para notas De enseñanza media Que ya están saliendo En todo caso Y las clases de PSU Como te decía Son los días Lunes y martes Y sí Vamos a hacer un repaso Vamos a hacer un repaso Así que Tranquilidad y calma De hecho Las clases de PSU Por ejemplo Para dar así como El anuncio Estamos precisamente Entrando ya Al último ítem Que estamos revisando Que es plan de redacción Así que eso es lo que vamos a ver El día lunes Y en relación a eso Estamos dejando Gran parte de la clase Precisamente a preguntas O a dudas Que tengan Sobre cómo resolver la PSU Etcétera Como agarrándonos De lo que estábamos viendo Estas clases Sirven para PSU No ¿Por qué? Porque la PSU No entra contenido De lenguaje Sin embargo Como ya les decía Antes Esto de ir viendo Por ejemplo Uy chuta Esto de ir viendo La emisión La emisión Intención Y el efecto Que persigue Cada una de las palabras Que nosotros vamos nombrando Nos ayudan un montón Un montón Para comprender los textos Como ya les decía Dentro de la PSU De lenguaje Para la parte De conversación de lectura Muchas vienen referidas A qué intención Tuvo el autor Al decir tal cosa O al expresar tal cosa Qué autor Qué intención Tuvo tal sujeto Al expresar tal cosa En la entrevista Que estaban leyendo Entonces ahí tenemos La emisión Lo que se dice La intención Para qué lo dicen Y el efecto Que logra generar eso Y nos ayuda un montón A la comprensión de lectura Profe ¿Qué tema será el siguiente? La próxima clase Seguimos con Actos de habla Vamos a profundizar Un poco más En actos de habla Precisamente Porque las clases Anteriores Habíamos estado Hablando de discurso Político Y de cómo El discurso político Entonces Se configura Como parte De un tipo De discurso Que utiliza Una retórica Particular Y cómo Básicamente Actúa Este elemento De la pragmática La pragmática En el uso De los discursos Da lo mismo Casi igual Pero como Es contenido De cuarto medio Y se centra En lo que es El discurso político Cómo Los actos de habla Generan ciertos efectos En el discurso político Básicamente Cierto Y para que Como se dice vulgarmente No nos vea la cara De lesos De tontos Para que podamos Comprender mejor Qué es lo que nos dicen Así que eso sería El tema siguiente Y en PSU Vamos a empezar A ver Plan de redacción Lo empezamos a ver El día lunes De 5 a 6 Estas clases De dos días miércoles De 6 y media Ojo que las clases Parten a las 6 y media El día partimos Un poco más tarde Por este corte De luz Generalizado Con Santiago Cierto Pero las clases De los días miércoles Son de 6 y media A 8 de la tarde No Parece que no hay más preguntas Ya chiquillos Entonces nos quedamos Hasta aquí La próxima clase Vamos a seguir hablando Acerca de la pragmática De cómo funciona La pragmática Dentro de nuestras emisiones Felipe dice O sea que es como Que si entrara indirectamente Sí Básicamente Entra indirectamente Ya Todo de los actos De habla En la PSU Ya chiquillos Entonces nos vemos El próximo miércoles En las clases De puntaje NEM Pero también Nos seguimos viendo En las clases De puntaje PSU Los días lunes De 5 a 6 En este caso Nosotros estamos En puntaje NEM Que son los días miércoles Desde las 6 y media A las 8 Y como siempre Chiquillos Las clases Todas las clases Que hemos estado realizando Las pueden ver En el canal de YouTube De puntajenacional.cl También las pueden ver ¿Cierto? En la página De puntajenacional.cl Para que se metan Se registren Se registren Realicen ensayos Realicen elementos Vean contenidos Por ejemplo Vean todas las clases Que hemos ido realizando Chiquillos Y también Atentos a nuestras redes sociales ¿Cierto? A el Instagram Al Facebook Siempre cualquier información De último momento Se sube A esas plataformas Para que puedan estar Súper conectados Con los chiquillos Acá en puntaje Entonces Nos vemos chiquillos ¿Tienen alguna lista De reproducción De sus clases En este canal? Sí Está la lista de reproducción De todas las clases Que se han ido haciendo Las clases se suben 48 horas hábiles Luego de haber sido emitidas Así que están DJ OKR OKR Style Style La 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 Ya Chiquillos Nos vemos el próximo miércoles Que estén súper bien Un abrazo grande y apretado Cuídense del sol Porque está haciendo mucho calor Besitos Chao Chao Somos la universidad De un legado El cardenal Silvio Enríquez Nos desafía Permanentemente A cada uno de nosotros A trabajar Por las necesidades Concretas De nuestra sociedad En esta universidad El modelo de formación Tiene un sello distintivo Nosotros queremos Formar buenos profesionales Pero también ciudadanos Responsables Y comprometidos Por la sociedad Nuestra universidad A lo largo de su historia Ha mantenido Un permanente compromiso Con la calidad Somos una institución Privada Sin fines de lucro Heredera de un legado Valorico Que nos obliga Estar atentos A los desafíos De las personas Y la sociedad Nuestra universidad Nuestra universidad Desde su origen Está vinculada A temas públicos Ganan Los estudiantes Y su familia Porque concretan Sus proyectos de vida Gana la universidad Porque acoge A buenos alumnos Y gana El país Porque recibirá Mejores profesionales Ven a vivir La experiencia De un proyecto educativo Comprometido Con la sociedad Por eso Te invito a conocernos Y a formar parte De nuestra comunidad universitaria Un proyecto solidario E inclusivo Con el legado Del Cardenal Silva Enríquez Y su sueño de Chile Ven a la Católica Silva Enríquez